...Saraquita Uteninga fue segunda, Ibai Arruano Moreno tercera y a la bandesa Amanda Pini ocupó el cuarto escalón del podio. ...Spanes en categoría Junior. Agradecer a los patrocinadores principales de este Gran Canaria Win & Way Festival, patronando de turismo de Gran Canaria, Promotur Turismo Islas Canarias, Ayuntamiento de Santa Lucía, Volkswagen Comerciales, Coca-Cola, Grupo Amfi y Red Bull.